¡Kimi! ¡Sí! ¡Gané! ¡Qué felicidad! ¡Bien hecho! ¡Muy merecido! ¡Felicitaciones! Este maletín es tuyo ¡Soy millonaria, baby! No importa, igual estoy orgulloso de ti ¡Qué humillación! ¡Bien hecho, Kimi! Estoy contento por ti, te lo mereces ¡Gracias, amigo! Una vez más, gracias por acompañarnos otra temporada Creo que hablo por todos cuando digo que estamos súper agradecidos por su constante apoyo Espero que hayan disfrutado esta increíble aventura Que fue... Odisea Del drama... Hawái ¡Keli! ¡Sí! ¡Felicitaciones! Este maletín es tuyo Esto va dedicado a mi hermosa novia Mimi ¡Pude cumplir mi sueño de ganar este show! ¡Estoy súper emocionada! ¡Bien hecho, Kelly! ¡Así se hace! Creo que tenemos que estar orgullosos de lo que logramos ¡Sí! ¡Concuerdo contigo! ¡Me alegra que nos hayamos conocido! ¡Eres una gran persona! ¡Tú también, amiga! ¡Te quiero mucho! ¿Quién necesita amigos cuando tengo un millón de dólares? ¡Ja, ja! Una vez más, gracias por acompañarnos otra temporada Creo que hablo por todos cuando digo que estamos súper agradecidos por su constante apoyo Espero que hayan disfrutado esta increíble aventura Que fue... Odisea Del drama... Hawái ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!